Ahora sí, seguimos conversando aquí, en el estilo Juliana. Mi siguiente invitada es modelo, es empresaria, hace poco se ha convertido en mamá. Ahora está encabezando una feria internacional de belleza que se llama Filabella 2012. Filabella, ¿no? Filabella, que se va a llevar a cabo en la Cámara de Comercio de Lima y es primera vez que viene aquí al programa, pero a mí me encanta conversar con ella. Me parece simpatiquísima, guapísima y que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos. Entre ellas, que tampoco le cae Claudio Pizarro, es que le encanta Paolo Guerrero. O sea que arrancamos bien la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juliana? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, este año soy la vocera y la imagen de esta Feria Internacional de Belleza, Filabella, que organiza la Cámara de Comercio de Lima, conjuntamente con Copeco. Esta feria se realizará a partir de mañana ya, 12, 13 y 14, en la Esplanada del Jockey Club, en el Centro de Convenciones. Y realmente el Perú cada vez más se está consolidando como una plataforma para hacer negocios y también ferias internacionales. Y en la moda, en la belleza, se está también dando, teniendo un nombre, un renombre, tanto aquí como fuera. No es por eso que también, bueno, tenemos eventos de moda como Lima Fashion Week. Y todo está, digamos, unido. No es una rueda que algo jala a lo otro. Y realmente, pues, para mí es un honor ser portavoz de esta feria tan importante. Es la feria más importante del Perú y la segunda más importante de la región. Ah, qué bacán. El Perú sobresale, digamos, desde el modelaje. O sea, la mujer peruana, la modelo peruana, es bien vista, es buscada por agencias internacionales de belleza. Mira, acá en el Perú, ese tema está un poco trastocado, como lo veníamos conversando, porque hay muchas chicas que se dicen llamar modelo y no lo son. Entonces, yo que tengo una agencia y una escuela de modelaje de imagen integral, muchas mamás son renuentes un poco a que las hijas entren al modelaje profesional. Entonces, lamentablemente, hay personas que malogran la imagen del modelaje profesional. Es una carrera, obviamente es corta, entonces es por eso que también las chicas, las alumnas, tienen que tener una carrera paralela. Pero, por ejemplo, el caso de Juanita Burga, ella estudió con nosotros en la escuela, ella llegó con sus padres, fue becada. Guapísima. Guapísima. Aparte de guapa, con una actitud, con unas ganas de triunfar, tener éxito en lo que ella quería hacer, que realmente yo me quedaba sorprendida, teniendo solo 14 años, tuviera esa fuerza que tenía. Entonces, aparte de la belleza que ella tiene, eso también la llevó al éxito. Ahora la vemos en diferentes fashion weeks, en el mundo, y creo que en todo lo relacionado a la belleza, la moda, la cosmética, estamos avanzando muchísimo. Y qué bueno que se valore, porque además eso ha quedado muy claro con el caso específico de Juanita Burga, el tipo peruano. Porque no se trata de que mujeres con rasgos europeos, aunque nacidas en Perú, pues, digamos, sean las representantes de la moda o de la belleza peruana, porque hay un tipo de peruana que es muy bonito. Tú tienes una mezcla, por ejemplo, que hace que tengas un tipo muy peruano y que te hace además muy atractiva, muy bonita. Gracias. Mira, claro, no podemos excluir tampoco a las chicas que tienen tipo más anglosofo. Ah, no, claro, claro. Pero definitivamente, yo te cuento, ¿no? Por ejemplo, ahora, hoy en día, sí, en la agencia nos piden chicas más tipo peruano, más exóticas, pero, por ejemplo, en el caso de Juanita, ella era rechazada por muchos diseñadores. Primero, por su tipo, ¿no? Primero, segundo, porque de repente era un poco delgada para los cánones aquí. O sea, ella era delgada, pero lucía súper bien la prenda. O sea, no te digo que era así, que se le había enferma ni nada, pero a veces aquí también se sube a pasarelas a chicas que no tienen las medidas, ¿no? Y para eso tienes que tener medidas determinadas. Es que acá me parece que se trastoca mucho el tema y se confunde a la anfitriona con la modelo. La anfitriona generalmente es una mujer muy voluptuosa, no muy alta, al contrario, bien taipa, bien bajita, gusto popular y todo bien, guapísima. Y está súper bien también, porque el anfitrionaje, si se lo hace con empresas serias, nosotros también tenemos una unidad de negocios que es la empresa de anfitrionas que tenemos y ganan súper bien, tienen que ser obviamente chicas súper responsables, chicas que atiendan bien al cliente, que tengan calidad de servicio. Pero para terminar un poco lo de Juanita, ella fue rechazada muchas veces aquí. Cuando empezó, nadie la quería. ¿Por qué? Primero porque era súper peruana, lo cual me parece pésimo, porque nosotros somos, la mayoría de peruanos, somos esa raza, esa raza mestiza, esa mezcla. Claro. Entonces hoy en día, sí, gracias a Dios, se está dando importancia a esos temas. Por ejemplo, tengo una niña que acaba de cumplir 13 años, que empezó su carrera a los 12, y ya la llaman para eso, ¿no? Al principio, como que sí, no, pero luego las agencias se dan cuenta que los catálogos, o sea, tú abres puras rubias y eso no es el Perú, ¿no? La gente no se siente identificada con eso. Pero es sano, por ejemplo, ahora que mencionabas a esta chica de 12, 13 años, que tan chiquitita se entra en el mundo del modelaje, un medio que es muy competitivo y donde además la presión es tan fuerte, sobre todo si eres adolescente, que muchas veces, si se han visto cualquier cantidad de casos, no es un invento mío, que por esta presión, por este miedo a no ser la mejor, la más bonita, la más flaca, terminan, digamos, enfermas, siendo anoréxicas, bulímicas. Mira, eso no solamente se da en el tema del modelaje. Yo recibo chicas en la escuela, la mayoría, te puedo decir que un 80% hasta más, cuando nosotros les damos la bienvenida al curso, les preguntamos cuál es el motivo de estar en la escuela, cuáles son sus expectativas, nos dicen mejorar la autoestima. La mayoría, que se sienten feas, que se sienten, que en el tema del colegio las molestan. Entonces, no solamente es en el tema del modelaje. Esta chica, por ejemplo, tengo niñas de 14, 15 años, es muy profesional, tienen el apoyo de sus padres, yo previamente converso con los padres, con las chicas que van a trabajar, porque me ha pasado de chicas que quieren dejar el colegio, porque se juran divas y en verdad hay que aterrizarlas, porque esto es una carrera de 10 años. O sea, después tienes que tener algo que te solvente y que puedas tener una vida independiente y tranquila, ¿no? Entonces, ellas tienen que saber eso. O sea, hay personas que no se los dicen y dicen, bueno, sí, tú vas a ser famosa. Entonces, no, no va por ahí el tema, ¿no? Y sobre todo que nosotros tratamos de manejarlo de una manera muy profesional. Ahora tenemos el concurso Elit Model Look, por ejemplo, que es este concurso internacional modelo francés, que justamente lo ganó Juanita Burga y hizo que dé un salto gigante a los fashion weeks. Y también, bueno, Claudia Schiff, Cindy Crawford, ganaron este concurso y se les hizo mucho más fácil llegar al éxito, ¿no? Ya que hablas de París, ¿quién fue tu cable a tierra cuando a los 16 años te tomaste un avión, te fuiste a Francia, desapareciste? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que cuando yo fui Miss Teenage, empujada por mi hermana, porque en verdad yo era súper tímida, y mi hermana era, pero, tú puedes, tal cosa, anda, yo te acompaño. O sea, para el Miss Perú también, con su barra, todo, a pesar que mi papá no fue al Miss Perú porque no quería que yo sea nada de modelo, ni Miss ni nada. Entonces, estando en Santo Domingo, concursando en la parte internacional, me contacta una agente de Francia y, bueno, firmé un contrato con ellos y, bueno, toda mi familia me ubicaba cuando, de repente, por ahí yo, ¿no? O sea, no sabía bien manejar el tema de esa carrera, ¿no? Entonces, siempre tienes que tener a alguien que te ponga los pies a tierra, ¿no? Y me imagino que, además, en tu caso, que has viajado y has trabajado para un montón de marcas, de agencias a nivel internacional, que habrás visto cada cosa. O sea, se dice, por ejemplo, que hay un montón de modelos que son adictas a la cocaína porque la cocaína te quita el hambre y las mantiene flacas y no comen absolutamente nada y entre ellas se matan. Eso es cierto, pero también está sobredimensionado. Eso es cierto. No todas son así. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en Milán, en Asia, Singapur, Tailandia, en Brasil y en México y había, o sea, de 10 chicas, una hacía eso, ¿no? Entonces, yo vivía en un departamento compartido y había chicas muy profesionales y había chicas, obviamente, como en todos lados, ¿no? Hasta los abogados muchas veces hacen eso y nadie se dio cuenta. ¿Y quién las cuida? ¿Quién te cuidaba en ese entonces? Nosotros tenemos bookers afuera, lo mismo que tenemos acá, que son las personas que se encargan de tu agenda, de ver a qué castings vas, de acuerdo a tu perfil. Tienes que ir a la agencia prácticamente todos los días. Si tienes algún problema, llamas y en verdad te atienden súper... Porque ellos están preparados para recibir gente de afuera, ¿no? Acá en el Perú es más complicado, se está trayendo ya gente de afuera o también vienen sabiendo que el Perú está creciendo en todo sentido. Pero, ¿se puede ser modelo y a la vez ser feliz? Porque imagino que además estos bookers o este representante, este manager, no comas esto, tiene que ir al gimnasio, pero no saques mucho músculo porque tienes que hacer una percha y no bailes pegadito y no chapas con tu enamorado. No. No, en verdad es un estilo de vida. O sea, yo fui súper feliz, extraño mis viajes, por ejemplo, me recorrí cuando viví en Milán, prácticamente toda Italia. Fui muy feliz, tenía una vida y hoy también tengo una vida muy ordenada. Claro, tienes que comer súper sano. También es cuestión de genes, o sea, hay chicas de verdad que se matan de hambre y no, pues no puedes llegar a tener 89 de cadera, entonces no te tienes por qué frustrar, tienes otro talento. Dios nos da un talento a cada uno y hay que saber explotarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese sentido yo soy súper clara con las chicas que entran, me dicen, pero yo voy a poder ser modelo. Mira, le digo, o sea, espérame un ratito. Ah, les dices de frente. Ah, de frente el primer día. Ah, eso me parece bien, ¿no? El primer día, y es más, en la presentación, cuando se los mandamos por correo a las personas interesadas, les digo, acá el objetivo primordial no es ser modelo, es mejorar tu autoestima, mejorar en todo el sentido de imagen integral, como caminar, como pararte, como sentarte, para la vida diaria. Por último, sentirte linda como eres. Exacto. No para ser modelo, sino, o sí, para ser modelo, pero modelo de vida. Exacto. No modelo de pajarilla o de foto. Siendo bajita, alta. O sea, por eso tenemos cursos de automotivación y liderazgo, que son, o sea, en verdad, todas las personas en verdad necesitamos tener una imagen de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a lo que queremos ser y de acuerdo a lo que queremos proyectar, ¿no? Entonces, eso se les explica a las chicas. O sea, de repente a una chica que tiene las piernas más largas o más cortas no puede ponerse tal o cual cosa, ¿no? Entonces, eso es importante, incluso en las empresas que nosotros manejamos con LAN, con los tripulantes de business. Hace dos años dictamos este tipo de cursos de habilidades de capacidad en estos cursos y también con el Scotiabank, ¿no? Para los cajeros, para... Es en verdad bien importante, ¿no? Porque es algo que tiene que ver mucho también con la autoestima, con la superación personal, ¿no? Seguro. Sentirte bien contigo misma. Seguro. Eso es súper importante. Tenemos que hacer, Mónica, una pausa, pero quería preguntarte antes y que me respondas brevemente para no pasarme mucho con el tiempo. ¿Por qué asocian tanto la imagen de la modelo con el tema... Carabaza. Exacto. De lo poco inteligente que puede ser, de lo poco capaz, de que si es una calabaza... O sea, en verdad tienes que ser horrible para que seas inteligente, ¿no? O sea, en realidad se ha estigmatizado mucho ese tema. A mí me costó un poco salir de eso. Bueno, seguramente hay personas de repente que piensan que tengo esa condición. En realidad yo lo único que he hecho es mirar para el frente y seguir avanzando con mi trabajo, del cual estoy contenta, satisfecha, y ahora, bueno, promocionando Fibela, que está muy relacionado a mi trabajo, y realmente es una feria. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos hace dos años y realmente era una necesidad, ¿no? Hay gente que... Madres de familia que mantienen cinco o seis hijos y a través del marketing directo por catálogo mantienen a una familia completa. Sí, claro, claro, claro. Factura 1.800 millones de dólares, incluso más que la industria farmacéutica. Entonces hay que darle empuje a esa industria, ¿no? Que muchas veces hay gente que dice, bueno, es frívola. No es frívola, o sea, de repente sí, claro, te estás maquillando todo el día y vas a la oficina y estás con el espejo. Es frívola, obviamente, pero si es para un bienestar, si es para sentirte cómoda, si de repente te haces una manicura, estás media depre y te sientes mejor, ¿no? Seguro que sí. Invertir en ti, ¿no? Finalmente. Invertir en ti porque uno es un producto, al final es una marca y eso es, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Hablando de eso, de tu hija, de Emilia, que tiene siete meses, de lo que está sucediendo con tu hermana, congresista, todo el mundo sabe que Mónica es la hermana de Cecilia Chacón, que próximamente va a ser condenada o librada de los cargos que le están imputando, de su padre, que estuvo preso siete años y demás. Regresamos.